¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¡Ey! También está Emiliano. ¡Emiliano! ¡Hola! ¿Cómo estás, Emiliano? Bien, aquí andamos. ¡Contento eso! ¡Muy bien! ¡Listos para el programa! Oye, y tenemos un programa muy interesante, mucha información. Nuestros amigos de Protección Civil nos platicarán qué es un plan de Protección Civil, un plan familiar de Protección Civil, un tema muy importante. ¡Qué interesante! Pero también, ¿a ustedes les gustan las galletas? Sí. ¡Obviamente! ¡Uy, son deliciosas! Y por eso, Alepey el día de hoy nos va a consentir, porque vamos a preparar unas galletas, las vamos a decorar. Eso será en un momentito más. En un momentito más. Pero bueno, como ya lo están viendo ustedes, tenemos hoy la participación de un gran ballet folclórico. El ballet Siguatequihua, directamente desde Álamo, Temapache. Ellos acaban de estar en un importante festival en Marruecos, Niños por la Paz. Y hoy tenemos el gusto de tenerles en el programa y nos van a interpretar... ¡La Bamba! ¡Aplauso para ellos! ¡Comentemos! ¡Vámonos! El Ayuntamiento de Álamo, Temapache, Veracruz, presenta a la Delegación de México, Ballet Folclórico Siguatequihua, Orgullo Huasteco. ¡Aplauso para ellos! Para bailar la banda, para bailar la banda Necesito una poca de gracia Una poca de gracia, otra cosita Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán De todos los colores De todos los colores Me gusta el verde Porque las esperanzas Porque las esperanzas nunca se pierden Pues arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba, y arriba iré Yo no creo en fronteras Yo no creo en fronteras Yo cruzaré Yo cruzaré, yo cruzaré BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMB Música ¡Bravo! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para el ballet! Sí, huatequi, hua, orgullo huasteco. En un momento más platicaremos con ellos sobre esta gran aventura en Marruecos. Pero hablando de aventuras y también sobre información pertinente, nuestros amigos de Protección Civil siempre nos traen temas muy importantes. Y el día de hoy le damos la bienvenida al instructor Edgar Hernández López, que nos trae un tema muy interesante, que es el Plan Familiar de Protección Civil. Emiliano, muy bienvenido seas. Bienvenido. Gracias, gracias, muchas gracias. Emiliano tiene una pregunta para ti. ¿Qué es y para qué nos ayuda este Plan Familiar? ¿Qué es el Plan Familiar de Protección Civil? Bueno, es un plan que promueve el cuidado y la autoprotección de las familias y nos sirve para estar preparados en caso de algún fenómeno que nos pueda afectar. De eventualidades que suceden, accidentes o cuestiones también de desastres naturales. Sí, exacto. Ok. Y bueno, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Cómo se lleva a cabo este plan? Bueno, son cuatro sencillos pasos que se llevan a cabo en conjunto con la familia para estar preparados, como ya lo mencionábamos, en caso de algún fenómeno perturbador. El paso número uno, detectar y reducir los riesgos. ¿Para qué? Pues para evitar algún accidente. En el paso número dos, pues tenemos que diseñar un croquis en conjunto con la familia de nuestra casa para poder diseñar rutas de evacuación y salidas de emergencia. Y los puntos de reunión más cercanos para poder estar en una zona de menor riesgo. En el paso número tres, pues es la toma de decisiones en caso de quedarnos o salir de casa, dependiendo de cuál sea la eventualidad o el acontecimiento que esté pasando. Las condiciones cerca de tu casa, si está cerca de un río, por ejemplo. Exacto, y eso lo vemos desde el paso número uno, detectando los riesgos que tenemos dentro o fuera del hogar, que dentro pueden ser muchos, como las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas, fuera de casa, pues los árboles, los espectaculares, anuncios cercanos. Con los vientos tan fuertes que hay en las regiones, ¿no? Exacto, y bueno, pues en el paso número cuatro, todo esto lo llevamos a cabo pues mediante un simulacro, en el cual pues tenemos que estar preparados, no olvidando que todo esto se debe adaptar también a las necesidades de la familia y al entorno, porque no debemos olvidar que podemos tener también personas con discapacidad o adultos mayores, que en este caso pues también tenemos que ayudar y auxiliar. Son circunstancias particulares en cada familia, ¿no? Sí. ¿No? O sea, dependiendo cuántos hay en la casa, si hay adultos mayores, si tu casa es de un piso o si estás en un edificio, ¿no? Cada situación es particular. Si hay discapacitados. También discapacitados. Claro, todo cambia y por eso mencionamos que lo tenemos que ir adaptando a las necesidades de cada familia y bueno, no sé, tú, Emilia, no tengas mascotas. Sí. Bueno, pues, pues las mascotas también para nosotros es muy importante porque forman parte de nuestra familia, entonces, pues no las debemos dejar atrás. No, es muy importante y bueno, esta comunicación que se dé entre el seno familiar para que todos sepamos en caso de que algo suceda, ah, yo, mi mamá me dijo, mi papá me dijo que todos tenemos que ver en tal lugar, ¿no? Claro, el responsable del plan debe ser el jefe o jefa de la familia, la cual va a brindar tareas a los miembros de la familia, los cuales ya van a saber qué hacer en caso de una emergencia. Ah, está increíble, Edgar. Oye, y bueno, ¿dónde podemos checar más información de todo esto que nos estás compartiendo? Claro, pues, toda esta información la podemos encontrar dentro de las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, y toda esta información está dentro de las páginas. Y cualquier duda también contamos con teléfono, los cuales pueden llamar y cualquier duda será aclarada sin ningún problema. Ah, pues, te agradecemos enormemente esta información, Emiliano. Así que ya saben, amiguitos, díganles a sus mamás que quieren un plan familiar para que todos estemos a salvo. Exactamente, muy bien dicho, Emiliano. Muy bien dicho, Emiliano. Y bueno, si les parece, no sé si a ustedes les gustan las galletas, a mí sí me encantan las galletas. Y está Ale Pei con nosotros, nos vamos contigo, Liz. Me guardan una. Sí. Profesor Gigi, nos encantan las galletas, pero aún más las galletas de Ale Pei, que ya está con nosotros en el Club de la Galaxia. Ale Pei, el día de hoy, vente para acá, Emiliano, pasa con nosotros aquí junto a Robin para estar listos para preparar las galletas que tienen una temática como mexicana. Platícanos, Ale, bienvenida. Gracias, Liz. Bueno, antes que nada, gracias nuevamente por invitarme aquí al programa, que siento que ya es mi segunda casa. Lo es, lo es totalmente. Y aquí estoy viendo que venimos como para competencia, ¿no? Los azules con los rojos. Es cierto, podemos hacer equipo aquí. ¿De qué se va a tratar? Cuéntanos. Bueno, miren, en esta ocasión vamos a hacer unas galletas decoradas con temática mexicana, o sea, de galletas decoradas patrias. Y bueno, pues acá tenemos ya unas galletitas que previamente ya traigo horneadas y cortadas. Y bueno, así es como van a quedar. Como yo espero que queden, ¿verdad? Pero cada quien le va a poner su toque, su toque final. Nuestro talento, el sello, la creatividad. Así es, su creatividad. Ale, rapidísimo. Para hacer estas galletas, ¿cuánto tiempo te llevaste y qué ingredientes? Bueno, estos ingredientes ustedes los pueden encontrar en cualquier, casi casi en cualquier tienda de la esquina, en el súper, porque son los ingredientes básicos que uno tiene en su casa o en pastelería, panadería, que es a base de mantequilla, azúcar, harina. Las galletas no llevan polvo para hornear porque no es lo mismo un bizcocho, que necesitamos que duplique su tamaño. Estas galletas no queremos que dupliquen su tamaño, solo que salgan bonitas. Claro, el ingrediente principal en todo postre que son los huevos. Y pues ya, tenemos unos cortadores. También estos cortadores están como muy de moda, me gusta mucho utilizarlos. ¡Qué bonitos, ¿verdad? Porque son unos cortadores marcadores. Aparte de cortar la galleta, te marca la figura, por ejemplo. ¡De la galletita! ¡Vean nada más! ¡Qué bonito! Y así es más fácil a la hora de poder ya decorarla, hacerlo sobre las líneas. Y arte. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos acá unas mangas con glaseado, ya previamente preparadas, con colores. Y ¿qué te parece si me ayudas a pintar tú un glaseado? A ver, vamos a poner el glaseado. Y tú, ¿qué galleta quieres ocupar? ¿Qué galleta quieres? ¿Cuál quieres? Ya tenemos mariachi, cactus. ¿Cuánto le pongo? A ver, una gotita. ¿Cuál quieres, Emiliano? A ver, te las acerco. A ver, tenemos de diferentes formas. Tenemos un mariachi, un cactus. Tenemos también... La galleta LEL. La galleta LEL. El mariachi. El mariachi. Toma el mariachi. Muy bien, Tulis. ¿Cuál vas a querer? A ver, ¿cuál vas a ser tu galleta? ¡Ay, un taco! Un taco también. Yo quiero hacer el taquito. Ok, ¿y tú cuál vas a querer? La de Frida Kahlo. Ya sabía que la vas a querer. La de Frida Kahlo. A ver, vamos a tomarla por ti, Roby. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es... ¿Qué será? Yo voy a tomar... Ay, no sé. Ahorita veo cuál tomo. Porque les voy a enseñar primero. Bueno, tú vas a ocupar el color carne. Vamos a empezar con el color carne. Mézclale un poquito más. Vamos a mezclarlo más, Roby. Y te voy a poner la muestra. Ajá. A ver. Tienes que hacer presión, ¿sale? Y vas a delinear la carita del mariachi. Primero la delineas y después la rellenas. ¿Sale? Con mucho cuidado. Oye, Ale, y esta oportunidad que en este caso los niños aquí en el club tienen de poder hacer sus galletas, es algo que también el público puede vivir esta experiencia porque hay un taller que próximamente vas a dar en donde queremos invitarlas y invitarnos. Así es, Liz. Gracias. Bueno, este taller que se va a llevar a cabo son, es temática justo de lo que estamos viendo ahorita, que son galletas decoradas patrias y lo vamos a estar haciendo en la pastelería, que estamos en Santos de Goyado número 21 y se va a realizar este sábado 19 de agosto. Sábado 19 de agosto. Todos vayan y si nos están viendo y mencionan que nos vieron en el Club de la Galaxia, les vamos a dar un descuento especial por habernos sintonizado. Una súper promoción por ver el Club de la Galaxia y también ser parte de este taller. ¿En qué horario? ¿A partir de qué horario va a ser el taller? El horario es de 10 y media de la mañana y pueden asistir a partir de 8 años. Es para niños a partir de 8 años, adolescentes y adultos. Muy bien, pues espero que hayan anotado, porque además, Alepey, bueno, ahorita con todo esto ya terminó, Robin, con la mezcla. Ya, ya, ahorita la pongo en una manga. En una manga, ok, y siguen los niños colocando el color. Sí. A ver, oye, Ale, y mientras estamos todavía colocando el color, platícanos que también vas a estar participando en una exposición muy importante en la Ciudad de México. Sí, estoy muy contenta porque es el segundo año que me voy con una marca que es internacionalmente conocida. Me voy a estar en el stand de la Expo Pan 2023 y voy a dar una clase demostrativa ahí en el stand. Imagínate estarse codeando con los grandes reposeros y chefs de la actualidad. Entonces, por allá voy a andar en la Ciudad de México el 26 de agosto en la Expo Pan. Estará padrísimo, Ale. Gracias. Gracias por invitarnos y contarnos todo esto que viene para ti. También todo lo que vamos a estar realizando todavía con la galletita no la terminamos. En un momento les vamos a enseñar el resultado final, pero por ahora, ¿les gustan los chistes? ¿Sí? Sí. Vamos a ver chistes, a reírnos un poco. Adelante. ¿Por qué está feliz la escoba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va riendo. Una nube de metal que llueve cuando tú quieras y la temperatura está a tu agrado. Es la regadera. ¿Qué le dice una paloma a un elote? ¿Qué? ¿Qué? Te quiero cubrir. Lana sube, la navaja. ¿El señor que la trabaja? ¿Qué es? La navaja. La navaja. La navaja. La navaja. Que nos cuesta. La navaja. es mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en esta ocasión, así es, a todos ustedes, está salivando, toda la gente del staff, también, ¡Santojos, puros antojos, Emiliano, y, 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 y,